La nueva generación llegará a Latinoamérica desde India, como ocurre actualmente, este modelo es ligeramente más largo que el europeo, para adaptarse a las referencias de la habitualidad de mercados emergentes, como el nuestro, y la calibración de la suspensión varía para soportar los caminos maltratados que tenemos en las calles del país. Su diseño obedece al nuevo estilo de la firma coreana, a nivel global, una gran parrilla tipo cascada y rasgos afilados. A lo largo de la gama encontraremos rines de acero de aluminio de 14 o 15 pulgadas, luces de conducción diurna de LED integradas en la parrilla, faros de halógeno tipo proyección, y en el caso de tope de gama, ferrocería vitono acuanegro. Hyundai hizo más vistoso las formas anguladas en su nuevo lenguaje de diseño de escultura fluida 2.0, evidentes en las nervaduras del capó y los marcos de las exploradoras en ambas versiones. También coincide la gran parrilla tipo cascada que se une a la entrada de aire del bumper, junto con las ópticas principales de bordes afilados. De lado combina formas redondeadas y líneas rectas muy marcadas en guardabarros, puertas y pasos de rueda, destacando su efecto de techo flotante y una línea de cintura muy alta. Ruedas sobre rines de aleación diamantados de 15 pulgadas y el hatchback ofrece una opción de carrocería con pintura vitono. No obstante, la plataforma es nueva y debería mejorar respecto de un coche que dinámicamente ya es uno de los mejores en el segmento. Aún así, hay cosas en las que deben mejorar el gran i10 2021, pues el actual no monta frenos ABS en versiones base, y se espera que el nuevo ya los tenga en todas sus versiones para ser un producto realmente competitivo, además de posiblemente control de estabilidad de serie. En el interior del nuevo Hyundai i10, tiene tonos oscuros y detalles de rojo dominan el hatchback para darle un aspecto más deportivo, mientras que el sedan matiza con tonos claros en algunas superficies y detalles de color marrón en el tablero. La pantalla de multimedia se une en un solo conjunto con el cuadro de instrumentos. Diseño inspirado en los últimos modelos de Mercedes-Benz, el volante multifuncional de tres radios brinda un excelente agarre, además de estar forrado en cuero. De otro lado, hay una combinación de medidores análogos y digitales en el cuadro de información, estos últimos con pantalla TFT de cristal líquido. El sistema multimedia opera desde una pantalla de 8 pulgadas, con interfaz compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Las dimensiones del nuevo Hyundai i10 son Largo 3 metros con 80 centímetros, Ancho 1 metro con 68 centímetros, Altura 1 metro con 51 centímetros, Distancia entre ejes de 2 metros con 45 centímetros Y capacidad de baúles 260 litros. Bajo el capó, ofrece el conocido motor Kappa II de aspiración natural e inyección multipunto de 1.2 litros y 4 cilindros de 16 válvulas y sistema de variación Dual CVVT entrega una potencia de 82 caballos a 6.000 RPM y un torque de 114 Nm a 4.000 RPM conectado a una caja manual de 5 velocidades o una automática de 4 velocidades. El precio base de este vehículo es de 9.000 dólares.